Mientras varios sectores han señalado que hay escasez de medicamentos, voceros de la industria farmacéutica aseguran que sí hay producción nacional de fármacos. Según el director del INVIMA, el país registra más que desabastecimiento de medicinas, escasez en varias de ellas. En ese grueso de productos sobre los cuales hay mucho ruido, nuestra conclusión, después de haber hecho muchas mesas y muchos análisis con todo el grupo de profesionales del Ministerio y del INVIMA, es que hay una serie de problemas en las transacciones de mercado. Entre tanto, la Asociación Colombiana de la Industria Farmacéutica dice que sí hay producción nacional de medicamentos. Queremos decirle al país que seguimos fabricando todos los medicamentos para que puedan abastecerse los canales institucionales. y comercial y de esta manera evitar esta situación de escasez de la cual todos tenemos que participar para que podamos promover una condición de mejor salud para todos. Según la industria farmacéutica nacional, las ventas de medicamentos registran una disminución de 30% aproximadamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!